Ya son 10 años estando ahí. En el consultorio de un doctor que hoy dará una buena noticia. En las aulas que hoy se escribe el futuro. En el día a día de cada emprendedor. Y en la sala de cada familia que termina su día juntos. Por eso, celebramos en grande una década creando conexiones para impulsar a los dominicanos. Renovando nuestra ilusión y compromiso para darles lo mejor. Altiz. Altiz.